Hola, ¿cuál es tu nombre? Isidara Silva ¿Sabes por qué estamos en cuarentena? Por un virus, por el COVID-19, que es un virus que llega, que es muy peligroso y puede llegar a matar a la gente ¿Qué haces en este tiempo de cuarentena? ¿Qué haces para no aburrirte en casa? Cocino con mi mamá, juego con el perro y... Te mandan muchas tareas del colegio No tantas ¿Y extrañas el colegio? Más o menos ¿O qué extrañas del colegio? A lo que extrañas son mis compañeros Y aparte de tus compañeros, ¿qué más has extrañado en este tiempo que estás en cuarentena? ¿Qué más extrañas? Ir a ver a mis abuelas y a mis tíos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir todo este encierro? ¿Qué pasa por ti? ¿Te pones nerviosa? Me da miedo que llegue a matar a alguien de mi familia ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Con tu entorno? ¿Con tu papá? ¿Si sale a trabajar o tu mamá? ¿Qué te hace sentir? Miedo a que le llegue a pasar algo O que se enferme del COVID ¿Y cuando esto pase, qué te gustaría como lo primero que hacer cuando esto pase? Ir a ver a ti a mi abuela A mis abuelas Eso sería, Isidora Muchas gracias